El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó este lunes que el próximo 16 de septiembre se suspenderán las operaciones de despegue y aterrizaje entre las 9 y las 14 horas con motivo del desfile militar. En consecuencia, recomendó a los usuarios consultar directamente con su aerolínea los ajustes que se realizarán en sus vuelos. Por conmemoración del 214 aniversario del inicio de la independencia de México y para facilitar las maniobras aeromilitares de dichos festejos, por instrucciones de la Autoridad Aeronáutica, se suspenderán los despegues y aterrizajes en el aeropuerto, se explicó. Con la suspensión programada de operaciones se mantendrá la seguridad operacional de las actividades aéreas de celebración.